Reduce estas fracciones a común denominador y te pone cuatro quintos, tres sextos y doce medios, pon aquí. No sé. Tú tienes un dos, tío, que es para pegarte. En fin, reducir a común denominador significa convertir estas fracciones en tres fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. Esto es un algoritmo. ¿Sabes lo que es un algoritmo? No. Un método para resolver un problema. Siempre hay que seguir los mismos pases. Un algoritmo es como una receta de cocina. Si tienes que hacer arroz con pollo, el algoritmo es uno, compra arroz, dos, compra pollo, tres, saca la verdura, cuatro, córtala, cinco, desmenuza el pollo, seis, echa el arroz, echa agua, ponlo a calentarte, uno por uno, pino, sigue luciendo y al final tienes arroz con pollo. ¿Vale? Pues esto es igual. Uno. Arroz amarillo. Tienes que hacer el mínimo con un múltiplo de los denominadores. ¿Has escuchado qué? Tienes que hacer el mínimo con un múltiplo de cinco, seis y dos. ¿Puedo hacerlo? Ofe, necesito el visionario de inglés de los denominadores. No, necesitas el que hay ahí, que es muy bueno. Cinco es cinco, seis es dos por tres, y dos es dos. ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo? Subí, por favor. Cinco, seis, que es dos por tres y dos. ¿Cómo era el mínimo con un múltiplo que se cogía? El más, el menos. Comunes y no comunes al mayor exponente. No es comunes y no comunes al mayor exponente. Comunes y no comunes al exponente. Entonces, comunes, ninguno. No comunes, el dos, el tres y el cinco. ¿Vale? Entonces el mínimo común, que tú es dos por tres por cinco, que es... Y ahora tienes que escribir cada fracción... De hecho, que tiene de la mano... De cada fracción tienes que escribir un equivalente, es decir, que valga lo mismo, pero que tenga el mínimo como un múltiplo en el denominador. ¿Vale? Si aquí he multiplicado, ¿por cuánto he multiplicado? Cinco. No. ¿Qué he llegado por seis? Por seis. Entonces aquí tengo que multiplicar por... Seis. Seis. Y me queda seis por cuatro, veinticuatro. Veinticuatro. Luego, de tres sextos, que tenga el denominador treinta, una fracción equivalente a ese. Aquí he multiplicado por... Quince. Cinco, aquí por tres por cinco, quince. Y la otra, doce medios... Ah, vale. Treinta, y tengo que multiplicar quince por doce, que es ciento ochenta. ¿Vale? Y ya tengo... Ya he reducido las tres fracciones a como un denominador. Son tres fracciones equivalentes... Son tres fracciones equivalentes a estas tres que tienen el mismo denominador. ¿Vale? Otra. Ok. ¿Cuánto? Otra. ¿Y qué es lo que hago? Dos octavos... Tres cuartos... Y cinco medios. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de ocho, cuatro y dos? Ocho es dos al cubo. Dos cuartos, dos al cuadrado y dos esto. Comunes. Al mayor exponente, ¿cuál es el mayor exponente? El dos... El dos es ese cuál. ¿Qué? ¡Que lo digas! No lo has dicho. No lo has dicho, has dicho el dos ese. Y hay un dos, otro dos y otro dos. ¿Cuál? Dos tercios. No, dos tercios no se lee esto. ¿Esto cómo se lee? Dos elevado a tres. Dos elevado a tres. Dos al cubo. O sea, que el mínimo común múltiplo es ocho. Ocho. Mínimo común múltiplo de ocho, cuatro y dos es ocho. ¿Por qué? Porque ocho se puede dividir entre los tres y el resto es cero. ¿Cómo te han enseñado, hijo? Suponiendo la tabla de dos. La del ocho, la del cuatro. Vale, pero es que yo estoy haciendo lo mismo. Ah. Y ahora tengo que encontrar fracciones equivalentes a dos octavos, tres cuartos y cinco medios que tengan el ocho en el denominador. Esta, no hay que hacer nada porque tiene el ocho ya. En esta, ¿qué hay que hacer? ¿Dos por dos? ¿Dos por dos, no? No, porque ha multiplicado por dos. No, de aquí a aquí, ¿qué he hecho? ¿Cuatro? ¿Qué he hecho? Multiplicado. ¿Por cuánto? Por dos. Pues aquí, ¿qué hago? ¿Qué es lo que te he dicho? No. No me lo has dicho bien. Seis. Bien. ¿Y aquí? ¿Qué pongo en el numerador? Cuatro. ¿Qué pongo en el numerador? Veinte. Bien, pues ya está. Ya has reducido a como un denominador son equivalentes a estas y tienen el mismo denominador. ¿Vale? No. No. Gracias.